Habrá superclásico en los octavos de la Libertadores. El Ceney se fue primero en su grupo y el Millo segundo, así que claro que puede haber. La matemática indica que hay un 12,5% de que Boca y River se enfrenten. Y si esto se da, jugarán primero en Núñez y después en la Bombonera. Otros duelos argentinos posibles son River Racing. El equipo de Gago ganó su zona y Boca argentinos. Los de Milito fueron segundos en la suya. De Michelis podría volver a toparse con Fluminense y Almirón con Deportivo Pereira. Además, la Academia tiene chance de chocar otra vez con Flamengo. Los ocho primeros van al bombo uno y los ocho segundos al bombo dos. Así que hasta el temible Palmeiras podría cruzarse en el camino de River. Otra potencia como Flamengo está en condiciones de enfrentarse con Boca. Y hasta podría pasar que los dos gigantes brasileños tengan que eliminarse entre sí. Los octavos de la Libertadores tendrán a seis equipos de Brasil, cuatro de Argentina, dos de Colombia, uno de Bolivia, uno de Ecuador, uno de Paraguay y uno de Uruguay. Se mire por donde se lo mire y más allá de lo que diga el azar, van a ser apasionantes.